Twitter, como probablemente sabrás, es una red social de microblogging. ¿Qué significa esto de microblogging? Bueno, pues significa que en ella nuestros mensajes están limitados a un reducido número de caracteres. Twitter es más fácil de utilizar de lo que parece a simple vista, pero al principio es necesario un poco de ayuda para no perderse en las características particulares que tiene esta red social. Es por eso que te he preparado este tutorial o este videotutorial, por si lo pudieses necesitar, ya que es probable que en clase te plantee o te pueda plantear alguna actividad en que sea posible o incluso necesario que la utilicemos. Lo primero que tendremos que hacer para acceder a Twitter es abrirnos una cuenta, por lo que evidentemente nuestro primer paso va a ser registrarnos introduciendo los datos que se nos solicita. Una vez nos hayamos registrado, nos saltaremos este paso, obviamente, e iniciaremos directamente sesión introduciendo nuestros datos y la clave que hayamos seleccionado. Hasta aquí todo fácil, pero imagina ahora que ya tienes una cuenta de Twitter, que podría darse el caso y que, por supuesto, no quieres usar esa misma cuenta para las actividades de lengua. ¿Puedes crearte otra sin necesidad de utilizar otra dirección de correo electrónico? Es decir, ¿a partir de la misma dirección de correo de la otra? O sea, afortunadamente sí. Puedes crear unas cuantas, la verdad, es muy fácil. ¿Cómo? Introduciendo algún punto, el signo de puntuación, en algún lugar de la dirección de correo electrónico, aunque realmente no lo tenga. En este caso, Twitter reconoce que es una dirección de correo diferente, pero afortunadamente nuestro servicio de correo, por ejemplo Gmail, no. Y entonces nos va a remitir toda la información importante a nuestra dirección. Así, pongo por caso, si quisiera utilizar mi propia dirección de correo electrónico, para abrirme una cuenta, obviamente al introducirla me señalaría el sistema que ya estoy registrado, pero pongo por caso un punto entre mi primer y mi segundo apellido, y en ese momento me la valida o señala que es correcta. Pongo como nombre completo Kike Castillo, y como contraseña, pues, cualquiera. Y a continuación me registro. Bueno, en este caso voy a omitir estos datos. El nombre de usuario, en cambio, sí que es muy importante, mientras que el nombre que he puesto anteriormente lo puedo cambiar, en este caso no. No, no lo puedo cambiar el nombre de usuario porque es el nombre con el que me van a mencionar otros usuarios o con el que voy a ser conocido en la red. Así que este es muy importante. En este caso, como va a ser una cuenta que voy a abrir ahora mismo, sencillamente para poder explicar a través de este video tutorial cómo realizar estos pasos, voy a poner un nombre de prueba, este obviamente está pillado, este también, bueno, este también, me temo que no tengo suerte. Vale, en este caso está libre, y una vez he acabado, le doy a siguiente. Y en este momento ya podemos empezar. Bien, a continuación me salen una serie de... de... bueno, de... ventanas que son normales o... me salen, me aparecen, pues, distintos temas o distintos aspectos de la vida cultural, de la vida... de la vida social, que, bueno, pues, me pueden abrir paso, me pueden dar a conocer cuentas de Twitter que podrían ser de mi interés para seguirlas. En este momento no lo voy a hacer. Si, por ejemplo, quisiera estar al tanto de cuestiones de política y de gobierno, pues, la marcaría. Pero, en este caso, insisto, no lo voy a hacer. También podría importar mis contactos, que tampoco lo voy a hacer en este momento. ¿De acuerdo? Bueno. Y este paso, pues... obviamente, Twitter nos exige o nos pide que sigamos a un número determinado de cuentas de Twitter para poder continuar. Creo que en este caso no hay posibilidad de omitirlo, así que voy a detener un momento el videotutorial para, bueno, no marear demasiado la pérdiz con esto. Y a continuación sigo explicando los pasos que hay que realizar. Bien, por fin he pasado todas las opciones de configuración y esta es la forma en que se visualiza de manera normal, de manera estándar, esta red social. Como comprobarás, todavía hay algunas opciones que podría haber configurado más atentamente o más en detalle. Me refiero, sobre todo, como observarás en la parte superior izquierda de la pantalla, me refiero a cuestiones relativas al perfil. Podría haber añadido una foto de perfil, una foto de portada, una biografía, pero esto lo dejo para que lo investigues tú con calma si lo deseas. Ahora mismo me interesa enseñarte cuestiones más complejas y esto no lo es en absoluto. Lo que observas, como decía hace un momento, es la forma en que se visualiza. Twitter de manera normal, como en Facebook o en otras redes sociales que quizá conozcas, aparece lo que se conoce técnicamente en inglés como un timeline o un muro, es decir, un espacio en el que en este caso aparecen los tweets de aquellas cuentas que sigo y que, evidentemente, cuya información me interesa. En este caso he decidido seguir pocas cuentas. Observarás, por ejemplo, que aquí aparece ahora mismo, aparecen solamente dos tweets de la Real Academia de la Lengua Española cuyo nombre de usuario es arroba rea informa. Este nombre de usuario es muy importante porque en caso de que decidiéramos ponernos en contacto con esta cuenta de Twitter, con la cuenta de la Real Academia de la Lengua Española, tendríamos que utilizar este nombre y no el otro que aparece en este caso a la izquierda. ¿Qué es un tweet? Un tweet es ese mensaje breve que publicamos que contiene pocos caracteres y que publicamos para dar a conocer una información revisando nuestro estado de ánimo o cualquier cosa. Evidentemente no voy a esmerarme tampoco mucho en la hora de escribir el primer tweet teniendo en cuenta que esta es una cuenta de prueba y que posiblemente este sea un detalle que ya comentas. Imagínate que me apetece escribir este tweet mencionando a la Real Academia de la Lengua Española porque este es un tweet importantísimo. En este caso escribiría el arroba y su nombre de usuario y ya me aparece. ¿De acuerdo? Esto haría que en el momento en que menciono el nombre de usuario del perfil de la RAE esto haría que le llegase una notificación informándole a esta cuenta de que la hemos mencionado. ¿De acuerdo? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa importante pues son los hashtags como se conocen técnicamente en inglés o las etiquetas. ¿Qué son los hashtags o etiquetas? Pues son siempre aquellas porciones de texto que se escribe después de una almohadilla y que nos permiten encontrar mucho más fácil cualquier información. Piensa por ejemplo que quiero o que mi tweet contiene información sobre ortografía. Pues en ese caso escribo almohadilla ortografía y entiendo que ese es el tema de mi tweet y que todas las personas que busquen esta etiqueta ortografía van a poder dar por tanto con mi mensaje. Lo cual obviamente a la hora de ser localizados a la hora de ser leídos a la hora de que nos siga más gente pues es algo muy importante que tener en cuenta. En el momento en que haya configurado mi tweet en el momento en que haya añadido una imagen en caso de que lo desee un gif o un emoticuno pues le doy a tuitear y lo habré lanzado al mundo. Eso vamos a hacer con perdón de la Real Academia de Lengua Española aunque la hemos mencionado. Bueno más cuestiones que hay que tener en cuenta fijámonos por ejemplo en este tweet siempre aparecen estos tres simbolitos debajo parecen bastante fáciles de reconocer o eso creo en este caso el corazoncito obviamente significa que algo me gusta o que lo apruebo o que lo comparto o me parece bien. En el caso del mensajito del bocadillo de TVO obviamente aquí lo que puedo hacer es responderle a alguien o iniciar una conversación cruzada y aquí pues la opción tan conocida de Twitter de retuitear es decir de aprovechar el tweet de otra persona para colocarla en mi muro. En este caso podríamos retuitearlo sin más o podríamos añadir un comentario o un pequeño tweet mencionando o aclarando alguna cuestión y eso es fundamentalmente a mi juicio lo más complejo de Twitter que en verdad es muy sencillo de utilizar pero que realmente resulta fácil en el momento en que se practica un poco con esta red social así que te invito a que le eches un vistazo y le saques todo el partido posible. Un saludo.